Hola, que onda cracks Como estan amigos sean bienvenidos a un video con camara despues de mucho tiempo que grabo un video con camara pero en el dia de hoy pues grabe este video porque vamos a estar reaccionando a tiktoks mas virales asi es mas virales de blogs fruits pero no seran tiktoks mas virales porque el dia de hoy vamos a reaccionar a hacks asi es a hacks literalmente esa cosa prohibida que no se puede hacer y pues no subio un video acerca sobre reaccionando a tiktoks porque pues anteriormente lo hacia y pues nada si apoyan este video quizas mas adelante lo vuelva a subir recuerden que este video no esta hecho con la intencion pues de fomentar el uso de hacks mas bien no lo usen porque es malo porque lo pueden banear asi que sin nada mas que decir vamos a empezar con este video pero bueno antes de empezar con la reaccion vamos a tirar una random a ver si tenemos suerte papá yo digo que me toca una legendaria amigos que porque nunca tengo buena suerte en este juego osea literalmente papá osea esta fruta no sirve amigo bueno ahora si sigamos a ver vamos a empezar viendo por este clip asi es que es un hack de la V4 recuerden que este hack simplemente es visual para la persona que lo usa osea tipo si yo me pongo este hack y yo lo uso pues literalmente solamente me va a aparecer en mi pantalla no se si han visto algunos jugadores que han conseguido la raza V4 según supuestamente el pibe el de acá que se esta transformando piensa que pues el que esta grabando lo ve pero no simplemente esta quedando como clown porque los demas no pueden ver tu transformacion de las V4 osea el mas literalmente ha pensado que se ha transformado pero no y literalmente esta quedando como clown osea le dice salta a ver no no puede ser asi que ya saben como aca dice banda los hacks no son buenos xd bro vamos a reaccionar este otro tiktok lo siento si no lo pongo con sonido porque algunas de estas canciones tienen copyright asi que no bueno este hack ya lo he visto anteriormente y todos ustedes lo han visto no osea literalmente esto puede ser posible simplemente si un admin utiliza el comando de rain como se llama rain fruits pero este es un script que literalmente es visual tambien osea tu solamente puedes ver las frutas cayendo del cielo pero no las puedes comer simplemente te quedas con la fruta que pues ya tienes ok vamos con este otro tiktok que este otro tiktok la verdad me ha sorprendido demasiado gente porque he visto que un monton de videos hay acerca sobre este tiktok literalmente puedes con este hack creo que me dijeron que llegas al nivel maximo de una osea sin autofarm ni nada osea mira what the fuck aca empieza el pibe autofarmearse empieza a subir de nivel una locura amigo osea literalmente uno matandose uno matandose farmeando y este pibe entra ya de una llega a level max osea es increible ah y para que vean que es real miren que su vida que cada rato se le va subiendo la energia eso quiere decir que pues tiene auto auto stats la verdad no se si esta cosa sera real pero bueno son cosas de hackers que literalmente lo sacan asi creando me entiendes aca por ejemplo este se ve mucho mejor miren el pibe el pibe el de aca es level 1 y miren miren y miren esto osea es una locura hermano osea de una mira su nivel 700 800 900 1000 1100 a la bestia 1300 1400 a la no amigo este hack es insano men 2000 2100 ok ahi se le paralizo su pc amigo casi explota 2400 2500 que esperate porque llego al 2700 la verdad que creo que tambien ese hack es visual porque osea en el juego no hay hasta el nivel 2700 solamente hay hasta el 2400 asi que supongo que ese hack simplemente sera visual pero tampoco osea no es que sea visual porque la energia se le empieza a subir asi que no lo se hermano son cosas de hackers que nunca voy a entender bueno aqui vamos con otro hack del que les estaba hablando y el pibe dice como 150 no amigo mira este esta subiendo de nivel como what the fuck osea es increible miren aca tenemos otro clip de otro hack que literalmente mata los bosses de un golpe asi es literalmente no tienes que matarte peleando contra un boss porque de una habilidad lo matas osea mira este pibe habilidoso se cree hábil se cree no esperate que te banen nomas esperate que te banen despues estan diciendo eh ser me puedes ayudar es que me banearon mi cuenta y te lo juro en mi vida que yo nunca he usado hacks te lo juro luego le entra un flashback y farmeaba con autofarm amigo farmeaba maestria con autofarm y mira todavia pone su discord todavia esto es increible no osea ya les digo ya porque el autofarm no es divertido osea no es que lo goces tanto el juego hermano si quieres hacer autofarm osea porque juegas este juego no entiendo osea esta gente que hace autofarm literalmente lo quiere tipo mas facil y eso pero cuando no haces autofarm el juego se te hace mas divertido por eso que algunas personas se aburren muy rapido del juego porque dicen ser ya tengo todo ya lo consegui todo y pues ahora no se que hacer pues te aburres rapido porque alguna gente no digo que todo sino que hay un grupo tambien de gente que utilizan scripts para autofarmear voces dinero fragmentos etc osea osea a mi me da una paja farmear fragmentos literalmente miren cuantos fragmentos tengo tengo mil fragmentos osea no me puedo ni hacer resed stats porque pues te piden como se llama 2500 fragmentos osea a mi me da una paja farmear literalmente que pues por eso me quedo con estos fragmentos osea yo simplemente farmeo cada actualizacion por asi decirlo cada acto me pego un farmeo intenso he visto que hay jugadores que tienen hasta medio millon de fragmentos hermano y tu le vas a creer literalmente nacer es que yo he farmeado legalmente osea hay uno de un millon que literalmente si lo ha farmeado legalmente pero tener esa cantidad de fragmentos que es 500 mil pues osea amigo no me vas a venir a tocar los huevos diciendo que has farmeado legalmente cuando has utilizado scripts asi que no se lo crean a esa persona que dice eh yo tengo un truco para farmear fragmentos super easy peasy tu jefa en bici no amigo osea no puedes llegar a esa cantidad farmeando asi creo que hay algunas personas que han llegado hay algunas pero esos ya son enfermos enfermos que no tienen vida social y literalmente se la pasan farmeando todo el dia en el juego no digo que estea mal osea si te gusta farmear tranqui normal miren gente justo lo que estaba hablando de farmear hacks digo de farmear raids con hacks osea el pibe literalmente esta en una raid y apenas va 8 minutos hermano y ya ya lo paso ah pero el no es el no es el hacker no hay otro que le ayuda literalmente esto es auto farmear pues fragmentos con hacks y literalmente puedes llegar a una cantidad de fragmentos increíble la verdad no se cual es el limite creo que el limite es un millon de fragmentos pero osea esa persona que tenga un millon de fragmentos hermano ya saben cheater esto es increíble man esto es increíble man mira 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 osea literalmente esto ni siquiera son españoles ni ingleses creo que estos son tailandeses por el texto no mira los niveles osea what este hack literalmente te lleva de una a level máximo miren acá podemos ver otro clip donde literalmente alguien utiliza el hack de las razas B4 donde tu solamente lo puedes ver si esto tu lo compartes con tu amigo pues el no lo va a poder ver porque habian algunos youtubers osea ingleses que literalmente estaban engañando a la gente que habian conseguido las B4 y eso y lo hacian con este hack con el de aca osea literalmente mira asi se ve la Fish B4 pero solamente lo puedes ver tu asi que no tiene ningun sentido usar esto oh amigo justo hablando de hacks me salio este tipo que ni siquiera lo conozco de nada pero me cayo re bien osea literalmente 5 tipos de hacks en blogs fruits y me menciona a mi en el primero oh my god 5 tipos de hacker en blogs fruits 5 hacker de punteria son hackers de punteria osea por lo que me banearon a mi literalmente me acusaron de aimbot amigo pero me estas jodiendo osea literalmente si hay gente que usa aimbot pero yo no amigo ok 4 dice los que hacen que ya ves hacks en el raid ya vieron ya vieron es que yo no miento amigo lo dicen las redes hackers 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 eso ni siquiera lo he visto creo que es nuevo nunca he escuchado un hacker que te escane para robarte frutas eso es nuevo nunca he escuchado eso 2 los que hacen TP son los que siempre se pueden escapar en medio del pvp ah eso si me he encontrado con gente que literalmente tienen el zoru infinito osea te hacen TP cada rato te pueden hacer con la r pa 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 te TP hasta narnia osea literalmente si me he encontrado con gente asi que me ha runeado literalmente asi que eso si existe a ver el otro exactamente este pibe me entiende este pibe creo que investigado mas que yo literalmente osea literalmente hay gente que tiene 30 millones de bounty pero literalmente son unos tremendos mancos terribles yair 17 me entiendes o no me entiendes los puede rolear un 2.5 millones de bounty y los hace un tiktok osea hay un hacker literalmente entras de server en server farmeas bounty te haces TP al enemigo lo matas y automaticamente te manda a otro servidor y asi sucesivamente hasta que subas a 30 millones de bounty cosa que yo he reportado a muchos hackers asi pero ya saben que el staff es un poquito shit y pues no han hecho nada asi que por esa razon que tambien hay 30 millones que osea tienen 30 millones de bounty pero pues son malos son mancos juegan como un 2.5 asi que ya saben que el bounty no representa tu habilidad no quiere decir que por ser 30 millones de bounty ya eres pro no 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 porque hay gente que es bien mala asi que si eres un 2.5 millones vas a tener alma de un pro player tryhard de 30 millones de zapá asi que reyes eso ha sido todo el dia de hoy reaccionando a hacks de 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 bloc suites mas famosos mas virales en tiktok asi que espero que le apoyen mucho este video no olviden suscribirse dejar su like si quieren que haga videos con camara diganmelo igual me da el tapaj hacerlo asi que no se si lo voy a volver a hacer asi que nada chau y no usen hacks chau